Dice mi pa' que solo pierdo el tiempo, vivo en la luna desde que te vi. Ya contra los dos pies sobre la tierra, tiempo es valioso y que no vuelve más. Pero prefiero vivir en la luna, si esto me ayuda a estar cerca de ti. Y no pondré los pies sobre la tierra, sin corpizarla te alejas de mí. Venga mala pero viña, ya capa y espalda, detiene tu amor. Y aunque digan lo que digan, de cualquier manera estar mejor. Yo quiero estar contigo, nunca sin ti. Oh, yo quiero estar siempre, siempre conmigo, nunca sin ti. Dice mi pa' que vean las noticias, que la gente no tiene ni pa' comer. Y que tú y yo solo andamos a los besos, perdiendo el tiempo sin el control. Pero prefiero vivir en la luna, si esto me ayuda a estar cerca de ti. Y no pondré los pies sobre la tierra, sin corpizarla te alejas de mí. Venga mala pero viña, ya capa y espalda, detiene tu amor. Y aunque digan lo que digan, de cualquier manera estar mejor. Venga mala pero viña, ya capa y espalda, detiene tu amor. Y aunque digan lo que digan, de cualquier manera estar mejor. Venga mala pero viña, ya capa y espalda, detiene tu amor.